Entonces, rápido para Marcos, para Marcos, para Marcos y para Marcos. ¿Cuál es el equipo de Matilde? ¿Cinco personas? ¿Vosotros has tratado de dividirlo por el mitad? ¿Vale? Vale, cada equipo tiene un fripio. El primero de la fila tiene que salir adelante. ¿Sabéis lanzarlo o no? Escúchame, escúchame. El fripchaer primero, corriendo. Tienes que cogerlo a partir de la línea azul, no puedes cogerlo antes. El pase tiene que ser hasta aquí, se lo pasa al segundo. Cuando lo coge, al primero de la fila sale el primero, que se lo tiene que pasar. Y lo tiene que coger atrás de la línea azul. Así, hasta que todos los yaillen. ¡Sale! 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 ¡Y a tú le das la fila! ¡No! 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 ¡No Si se cae el primer salto, la que será que tiene que volver, se pudo acabar. Ahora que tiene que salir ahí. Si venga, es la vez, es la vez, dos. A la vez, tres. Una. ¡Vamos! 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 Se acabó la puta, se llevó. Se acabó la puta, se acabó la puta.. Es que está montado. Arran, ahora que está montado, la banda... Una de las detalles. ¡Muchas de mano a la mano! Cabeza.. Mira.. ¿Todo aquí? Pues está montado, hay que... Más que me falta. De las vidas, es como si lo han hecho la banda. Y ya va a la trasera, vale. 1, 2 y 3. 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 2, 2 y 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3. 2, 3. 2, 3. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 6. Gracias.